Música Gobierno pide a alcaldes y gobernadores adoptar medidas sanitarias para bares y venta de licor en establecimientos públicos. A través de una nueva circular, los ministerios del interior y de salud solicitaron a alcaldes y a gobernadores del país adoptar medidas sanitarias en cuanto a los pilotos de bares y venta de licor en establecimientos públicos en estas fiestas de Navidad y de fin de año. En los municipios donde se registre una disponibilidad de las unidades de cuidado intensivo menor al 30%, los pilotos de consumo de licor en bares y restaurantes se limitará hasta las 10 de la noche, hasta tanto persista esta situación. De igual forma, la circular señala que en los municipios donde la curva epidemiológica vaya en ascenso, las autoridades locales decidirán si reducen este horario y para ello deberán solicitar la autorización respectiva al Ministerio del Interior. De acuerdo con las medidas del Gobierno Nacional, la aprobación de los pilotos estará sujeta al estricto protocolo de bioseguridad contenido en la resolución 1569 del año 2020. En esta primera fase se recomienda autorizar pilotos en los establecimientos que puedan operar en terrazas y espacios ventilados. De no cumplir con esta condición, se recomienda no permitir un aforo mayor al 35%. Los pilotos podrán ser suspendidos si se comprueban los incumplimientos a los protocolos de bioseguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!